En un esfuerzo conjunto para promover la salud y el bienestar de los jóvenes, la coordinación de primera infancia, infancia y adolescencia de la Alcaldía, en articulación con la Policía Nacional, llevó a cabo ayer una charla informativa con estudiantes del SENA sobre las sustancias psicoactivas. El evento realizado en las instalaciones del SENA tuvo como objetivo principal generar conciencia entre los jóvenes sobre los peligros y consecuencias del consumo de estas sustancias, abordando tanto los aspectos físicos como psicológicos y sociales. Con la intención de sensibilizarlos y psicoeducarlos en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Bien sabemos que nuestro municipio presenta altos índices de ese flagelo y lo que queríamos y la intención principal era sensibilizar y darle información de primera mano a esos aprendices para que ellos, a través de las herramientas pedagógicas, a través de la información verídica, pudieran entender y comprender el consumo de una manera y una perspectiva mejor. A través de la Policía de Infancia y Adolescencia, en articulación con la Coordinación de Primera Infancia y Infancia y Adolescencia de la Alcaldía Municipal, llegamos a esta institución con la intención de que ellos pudieran abordar esta temática y pudieran reflexionar y tomar conciencia de la importancia de prevenir desde ya el consumo de sustancias psicoactivas. Además, se brindó un espacio para que los estudiantes hicieran preguntas y compartieran sus preocupaciones y experiencias, fomentando un diálogo abierto y constructivo. Yo creo que a través de la sensibilización y la pedagogía que hacemos, porque son charlas muy pedagógicas, muy enriquecedoras, buscamos que ellos tengan un poco de confianza y asertividad a la hora de tomar esa información. Entonces, hemos tenido una buena recepción en todos los adolescentes de nuestro municipio, en instituciones educativas de educación superior y educación media, para que de alguna manera ellos sientan también la confianza y la cercanía y la importancia de prevenir este tipo de flagelos. Esta charla es parte de una serie de actividades que la Alcaldía de Ocaña y la Policía Nacional están organizando para abordar diversas problemáticas que afectan a la juventud y así fomentar una cultura de prevención y cuidado.